Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Ahora te presentamos Pirateros Mix Vol. 4 Pirateros Mix Vol. 4 Y si Dios, tira un segundo Y si Dios me permitiera, un segundo verla Te espero aquí, te espero aquí Teniendo este amor que me va a dar Es suena, es suena, es suena Ay, no te sabes que la amo, la amo, la amo, la amo Soy alguien que ya respira al despertar Quiero que sepas que desde hoy, inicio a olvidarte Quiero que sepas que desde hoy, inicio a olvidarte Y no quiero Y no quiero Y tú me pagas con mentiras Por eso voy Que a nadie se le debe, se le debe mentir Es que se llena de mucho dolor Todavía Son tus ojitos Le doy gracias a Dios Producciones con Scarlett DJ Quality Productions